¿Qué es la institución de la institución de la institución? En lo que va corrido del año, la Procuraduría ha capacitado a más de 750 funcionarios del Ministerio Público sobre las rutas de acceso de las víctimas al sistema y lo hemos hecho con énfasis en los personeros municipales. Hemos ido a los territorios a hablar con las víctimas para explicarles cómo pueden participar y en este trabajo las apoyamos en la elaboración de cinco informes de víctimas que se entregaron a la JEP, que narran graves crímenes relacionados con el conflicto armado interno. Además, como Procuraduría, en un ejercicio propositivo, formulamos directivas dirigidas a los gobiernos locales para la incorporación del acuerdo de paz y la política de víctimas en sus planes de gobierno, así como en los planes territoriales de desarrollo con un seguimiento detallado a la programación de recursos de las alcaldías de 170 municipios. Hemos participado en más de 10 instancias y mesas técnicas relacionadas con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en sesiones técnicas sobre acceso a tierras para personas en proceso de reincorporación, en el desarrollo de mesas departamentales de reincorporación social y económica y hemos hecho seguimiento a la implementación y territorialización del Programa Integral de Garantías para Mujeres Liderezas y Defensoras de Derechos Humanos.